y entonces me dice va ah no ha visto el grupo ahorita voy a verlo me vi tan metida rapidito y menos mal que no entró porque no es pobrecita era lío de gollar bueno entonces hasta aquí llegamos por ahorita hay que ver la evolución evolución de del estado de alejandra ver qué tal qué tal todo primero que todo salga bien y que ya pronto esté recuperada y que quede y que quede sin ninguna secuela de nada para que vuelva a ser la misma loquita a la alejandra la alejandra la alejandra es diferente el cerebro de ella no no queda traumada ojalá que sí pero hubiera sido tal vez la otra persona si hubiera sentido reculpable pero pues ahorita sabe de que fue un accidente y que la culpa la tuvo la otra señora no claro que sí claro porque una vida humana una vida humana no importe sean de borracho como es en qué estado aunque da lástima un perrito cuando uno lo pasa llevando arrollando que no son conscientes bueno digamos una persona un gas robo ya si una vez pegó un freno ambiente o por un gato no un gato porque había atropellado a de ver a veces ya que la alejandra hasta la silla pues puedes adoptar los gatitos de ella y tenerlos vos cuidándonos si es que pues sí porque hay en la sede pueden estar si pueden estar ahí más de que van alimento para los perros pero pueden bueno entonces pues sí ojalá que esté buena dicha y que quede lo mejor posible o sea no le quede mucho la cicatriz depende también de cómo que tanta piel le bueno pero si no en el plástico tiene que ser lo mejor que por eso por eso que decía yo va que tendría que ser tiene que ser un silvano plástico tiene que ser un buen trabajo porque pero también está bien preciosa como para que le quede la cicatriz pero depende también por tanto que no lo diga que va a quedar pero si le va a quedar si le va a quedar porque es desde aquí hasta por aquí prácticamente todo es muy profundo es como así toda la abertura si a mí me pusieron yo tenía como ocho años cuando me pusieron me pusieron todo pero esa fue la diferencia que estaba pequeño en todo y también piense que ella tiene una gran cicatriz que se le nota mire bastante bastante y a ella dice que hay una parte hay una parte de aquí en medio como que perdió tejido como que quizás arrastró y perdió la piel porque se le mira como un hoyo aquí entonces todo eso va a costar que le cierre así proteínas 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 en cremas cicatrizante que regalarle una penca de sábila como yo me estaba sin camisa se siente que mire a que la cicatriz no y lo dijo que el nacimiento ya no se ahorraron ya de nacimiento bueno entonces a darle fuerza a la dicha y ojalá que esté bien y que se recupere la pregunta es dónde va a pasar la recuperación a dicha y quién la va a cuidar en el doc trabaja y si ellos igual trabajan la gladia la gladia la gladia la mamá no está aquí no tiene familia pero ahí en tu casa pero mucho calor porque no tenés aire acondicionado no en la casa mire en una calle no sólo sí que esté alguien pendiente pero una por uno uno por uno uno por un tico pero ahorita ahorita tiene un dolor de mandíbula que le aseguro que no va a poder masticar por un buen tiempo hasta eso porque en la mañana que usted puso eso en el grupo yo por error lo leí en voz alta y lo primero que hice fue que no dios y ahí estaba mi mamá que pasó la ale tuvo un accidente y me quede y se me vino así un puño de recuerdos a la mente si la con la que más vacilo mi mamá en el canal y me dice mantenerme informada me dice y cualquier cosa si necesitan ayuda avísame así que si es necesario mi mamá hasta hacer bien ella se viene a cuidarla la silvia es lo mejor que imagínese al final de cuentas cuánta gente que lo quiere y aún así uno haciendo lo que tal vez esto y así o sea no solamente sea razón y de verdad se le haya fregado algo bueno a la moto para que la venda y ya diga mejor me deshago de eso sería lo mejor de verdad de verdad sería lo mejor que se deshaga de ese grave y porque no decís que quedó deshecha mejor y ya no se la dejamos ya no importa pero es que le estamos salvando la vida de verdad le estamos salvando la vida a dicha que la que la que la que la venda también cabal que la venda y el pisto que le den que le voy a pagar no es que me da de mentira mientras mientras lejandro tenga moto la lejandra es muy difícil que que se que se si ella no ella no puede estar en un lugar no puede estar encerrada y por eso se escapa a la noche y se va a los bailes porque ella dice yo no puedo estar encerrada no puedo estar quieta entonces y teniendo ese instrumento del demonio ahí que se llama moto para ella porque para ella no es un medio de transporte una salida para hacer lo que le da la una escapatoria nomás entonces si la verdad que no le conviene tener a moto así que diablo por favor así algo con la moto ponete voz en el lugar de ella que ponga el lugar tuyo que voy creo que reconocer de que esa ciudad tenía una moto por solera que tenía quien sabe cómo estuviera o donde estuviera hubiera sido porque si la verdad que sí es que el que no es que no tiene como una madurez porque nano también cuando agarró la moto la primera vez no nos había perdido pero pero nada no supo escuchar consejos y se calmó bastante sabe quién creo yo que sabe quién siento yo que también va por el rumbo de perderse ahorita con la moto es sapo porque sapo antes era más tranquilito no salía ahora siento yo que con el cambio que está dando sapo corre peligro con la moto no me dice no me dice no yo vine aquí a asesinar te van me vine con la frasa a hacer unas cosas no vaya entonces íbamos en el carro y vamos viendo que el colorcito venía del lado del lado de de cala sucia pero pelado y pasó y me dijo ya te voy a dejar mucho entonces iban las otras pichas atrás van con nosotros y me digo guardes el bicho es del 4k decían a mi chavo y le digo si es el sábado mira vos me dice yo que presiento que alguien va a tener algo ahí me dijo una dejas porque que estos bichos muy locos son en cara sucia como se mantienen por claro a poco otro loco que decía porque te vi ella está muerto que yo andame no jala en la villa no es que más que suficiente con lo que estén de para arriba y para abajo hola que hola que la yohana con su nueva moto no se vaya a perder una caté papá poderosísima pero una moto pero una moto que no es nada la genesis que nosotros tenemos pobre tona no es nada la llamada del del sapo un papá un monstruo completo altísima no es que hasta de lado sabe a quien quiero ver yo ahí en moto a la vez y no pero yo te quiero ver manejando la manejando la hola que hola que no haya momento que llegue a perderse también y que agarre para salir a la noche no no apenas y una rojita bonita desde mi experiencia porque yo tuve cuatro años moto y allá en san salvador es más peligroso todavía y a mí yo al final de cuentas yo decía no decía a mí el monociclo me da un sexto sentido porque yo me he quitado carros y me he quitado motos y si me evite bastante accidente pero hubo una vez hubo una vez que sí de verdad ya ni porque el milagro de dios ya no me lo puedo quitar va y cabal fue quedar pegado a la puerta y al final por más que uno diga no yo no yo no la cuestión es que hasta que no le pasan las cosas y hasta entonces y como decimos no pueda que nos pase y que aún así no aprendamos pero bien exacto así allí hay en la sede está esperando un medio de transporte que voy a hacer negocios con usted también y la que le va a gustar para nadie y para la yo no soy yo como todo no saben bueno entonces no vamos pronto adiós 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 adiós